Tras participar en la marcha con motivo del Día del Trabajo, alrededor de 50 prefectos de Yucatán exigieron a las autoridades la homologación de salarios en base al tabulador de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Según se informó, son más de 2.000 prefectos de más de 560 escuelas de Yucatán que se han visto afectados, pues solo les pagan entre 20 y 30 horas cuando por ley deben pagarse 36 horas, afirmaron los inconformes. También piden la asignación de bonos para el personal administrativo. La tabularización de los sueldos y salarios, los bonos, seguimos igual las claves, o sea no todo lo deja igual, la recategorización solamente existe. A los secretarios que están en los puestos de ADE que no nos permiten a nosotros que estamos en los centros de trabajo adquirir un mejor salario, un mejor ascenso, la carrera administrativa para otras escuelas, para otros estados más bien, existe la recategorización, para nosotros no. Los trabajadores cuestionaron la ausencia del gobernador de Yucatán Mauricio Vila-Dosal a la marcha, pero señalaron que no están en contra de su administración, pero piden que atiendan sus demandas. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francia Lipat, Notivision.